Así como la mayoría de las ciudades, en México no fue diferente. Por donde miramos, vemos la predominancia del concreto. Por otro lado, algunos arquitectos exploran otros materiales disponibles en la naturaleza. Es una vivienda diseñada por Daniel Augustio Sistos. El diseño arquitectónico surge a partir de la inquietud por crear un espacio con cierta ambigüedad entre el interior y exterior y que pudiera a veces ser imperceptible. Todos los espacios interiores tienen un contacto directo con los micros entornos que se generan al interior de la vivienda. Casa UC siempre se pensó como una casa caminable, que al recorrerla, el cambio de texturas y escalas hicieran de este un espacio alejado del oculocentrismo y más ligado a una interrelación sensorial con el usuario. Daniela buscó crear una casa casi monocromática, pero llena de texturas y con una incidencia de la luz natural en los diferentes volúmenes, para que el proyecto tuviera diferentes personalidades a lo largo del día. Con este proyecto se buscó transmitir de que se puede tener otro lenguaje en las construcciones, ya sea con la utilización de materiales naturales como la tierra o el bambú, que pueden ser usados con otros materiales en un diseño funcional y atractivo. Todos los elementos arquitectónicos responden a una estrategia bioclimática para climas calientes húmedos, y están orientados para aprovechar los beneficios y la posición del sol, bien como las construcciones que funcionan con un aste de bambú y una caja vegetal que actúa como un grande sombrero. Dentro de los principios de diseños y uso estratégico de los recursos tenemos a la ventilación natural, la orientación hacia el norte para dar sombra a los trabajadores, la gestión de agua y residuos tóxicos, el techo verde que es una ligera capa vegetal del sitio que se integra al mismo ecosistema, que es un excelente aislante térmico natural. La creación del centro cultural Elena Garro surgió de la adecuación de una casa antigua en la Ciudad de México. Para preservar la propiedad de principios del siglo XX, el proyecto destacó nuevos usos y al mismo tiempo respetó la fachada original, con un pórtico de acceso central que conduce a la biblioteca, compuesto por techos de doble altura y perforaciones para dejar pasar la luz natural. Se ubicó también un volumen de hormigón en el frente, creando una especie de marco para el antiguo edificio. Con la vidriera y los árboles conservados, la sensación es la de estar en un enorme patio. Además, una serie de jardines y patios marcan los diferentes caminos que conectan todas las partes. Todo el proyecto se ve como una parte separada de la casa existente. La integración con la calle es más que evidente y es una invitación a entrar. Forma parte de ocho hitos que se construyeron para adecuar la ruta al peregrino en Jalisco. La pared de concreto blanco, formando un círculo de 40 metros de diámetro, es una pieza emplazada en un bosque, suspendido a 3 metros de altura. Se limita un espacio para la contemplación, contiene al visitante en relación íntima con la naturaleza. Nace en 2016 como un proyecto colectivo y de afinidad de varios profesores de la UAM. Han participado en proyectos de vinculación comunitaria, en intervenciones urbanas, diseño y producción de arquitectura y diseño y producción de objetos. Han concretado proyectos con comunidades de escasos recursos, bajo una perspectiva de respeto y aprendizaje de los saberes locales y con la intención de recuperar las técnicas de construcción tradicionales que permanecen y constituyen un rasgo identitario de las formas de vida de los pueblos, entendiendo que la arquitectura, más allá de la forma que adquiere, genera prácticas sociales. Entre los proyectos que realizaron están la vinculación comunitaria, los proyectos de investigación para que los temas sean reconocidos en los espacios universitarios. También proyectos de docencia y talleres experimentales de construcción. Hay que tener cuidado en lo que nos ha dado nuestra naturaleza, que es el barro. En el mismo tiempo que estamos haciendo una cosa, ya estamos pensando qué va a llevar en esa pieza para que tenga esa textura, esa resistencia y nos quede como nosotros veamos que queda mejor. Tenemos barro, que es lo principal. Enseguida tenemos el agua, que con los dos materiales logramos seguir manteniendo nuestra cultura.